El robo de contraseñas en Internet está a la orden del día. Las noticias sobre ataques cibernéticos, aqueos a gran escala y estafas de pising ocupan cada vez más titulares. Muchas veces, los datos y contraseñas se venden en la red oscura, el rincón favorito de los criminales en Internet. Pero, ¿cómo saber su fuiste presa de los delincuentes informáticos? Google acaba de lanzar una hueva herramienta que desarrolló junto con investigadores de criptografía de la Universidad de Stanford, para que los usuarios de Chrome sepan si su contraseña es lo suficientemente segura. Se trata de una extensión gratuita llamada Password Checkup que te envía una alerta si te roban la contraseña. Google dice en su sitio web que esta nueva función te ayuda a proteger las cuentas que fueron afectadas por violaciones de datos. Cuando te registres, si introduces un nombre de usuario y una contraseña que ya no es segura por qué hubo una filtración de datos conocida por Google, recibirás una alerta, explica la compañía. En esa alerta, el sistema te pedirá que revises tu contraseña y la cambies si usas las mismas credenciales para cualquier otra cuenta. Fuente, Jim Weheler, experto en seguridad informática Password Checkup fue creado teniendo en cuenta la privacidad, señala Google. La tecnológica también asegura que la extensión no le facilita ningún tipo de información sobre las cuentas, contraseñas o dispositivos de sus usuarios, pero si información anónima sobre el número de búsquedas en credenciales no seguras. Google dice que para llevar a cabo la comprobación hace una verificación con más de millones de contraseñas para detectar si hay alguna coincidencia. Pero si realmente tienes la sospecha de que te hackearon la cuenta, tal vez lo más fácil es comprobarlo en la web A1B en PNED, me hackearon, la plataforma más importante para detectar cuentas vulneradas. La noticias no se hace responsable del contenido de páginas externas. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Totalizante Final de la publicación de YouTube Número 2 de Justine Final de la publicación de YouTube Número 2 de Estreap 인� Final de la publicación de YouTube Nanota Final de la publicación de YouTube Número 2 de Natal